Seguimos compartiendo Cazupá Encanto, esta nueva edición aquí en esta jornada. Bueno, estamos con otra cazupeña que la recibimos con mucho gusto, nuestro set improvisado para hablar del reencuentro, en este caso con Cazupá, María Eugenia Rodau. Bueno, así es, un reencuentro muy lindo en esta segunda edición, ¿verdad? Cazupá Encanto, así que bueno, la verdad que muy feliz de poder estar participando nuevamente. Cazupá Encanto 2, bueno, María Eugenia Barbosa, recién la veíamos en el escenario, con una propuesta totalmente diferente, ¿no? Y bastante versátil. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Darwin? Bueno, la verdad que sí, un honor poder hacer la apertura de este festival, Cazupá Encanto, y bastante emocionado en los estilos, sí. Bueno, Cazupá sigue dando buenos valores, Fauto tiene 7 años y bueno, recién deslumbró en el escenario. Fauto, ¿cómo comenzaste con la música? Bien, y a mí me encantaba, y desde los 4 años les pedí a mis padres, y me dijeron que no, que cuando cumpla los 6, sí, y cuando cumplí los 6 años, y yo les dije, ahora sí me van a anotar a guitarra, ¿no? Bien, y estás aprendiendo guitarra, estás aprendiendo canto, y ¿es la primera vez que subiste a un escenario grande como este? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bien. Bueno, esto es lo que tiene Cazupá, Cazupá Encanto, en este caso, el reencuentro de muchos músicos en esta noche tan pero tan especial. Usted seguramente se acuerda de los hermanos Patrón, seguramente usted va a recordar esas canciones que alguna vez, en algún espectáculo del país, seguramente usted la vivió. Muchas gracias, y gracias a ustedes por la nota, y por venir a este festival, que la verdad que es una alegría para el pueblo, y quería yo especialmente agradecerles a ustedes el trabajo que hacen con la cultura nacional, con la música, y bueno, aprovecho y le mando a toda la audiencia un gran abrazo, un gran saludo, en este día tan especial de la fiesta, que se junta la familia, y ojalá que nadie se encuentre en soledad. Ahora, ¿cuándo vuelven los hermanos Patrón? Y bueno, mirá, nosotros siempre estamos, siempre estamos haciendo algo, desde niños tocamos la guitarra y hacemos música de niños, y es algo que siempre lo estamos haciendo, no estamos actuando ahora, hace como ocho años que no salimos, pero en cualquier momento, vamos, si Dios quiere, a estar de vuelta. Bien, seguimos compartiendo Cazupá Encanto, estamos con el alcalde, bueno, con Oliva, para hablar un poco acerca de este encuentro, en esta noche tan pero tan especial. Sin duda que sí, una noche muy especial para los cazupenses, esta segunda edición del Cazupá Encanto, que bueno, que viene a traernos alegría, varios artistas sobre el escenario, y bueno, un momento lindo para disfrutar con la familia, con los amigos, en este 23 de diciembre, en la víspera de lo que son las fiestas, así que, contentos de la llegada de este momento. Hoy es una noche muy, muy, pero muy especial, porque es como un reencuentro de músicos de Cazupá. Muchos músicos de Cazupá, un escenario muy, muy lindo, rodeado de mucha gente, ya se puede ver que hay mucha gente, y muchos están llegando aún, y sin duda que es una noche especial de reencuentro, para divertirse, para disfrutar con la familia, con los amigos, y estamos en eso. Creo que es un momento de hacer un bala. Un reencuentro muy especial, sin duda alguna, este Cazupá Encanto, en su segunda edición, y bueno, la visita, en este caso, de un diputado nacional, que nos está acompañando en una jornada muy, pero muy importante, ¿no? La verdad que sí, un gran evento organizado por la alcaldía, en este caso por el alcalde Luis Oliva y todos los concejales, acá tenemos parte del equipo que realmente hacen que esto sea una verdadera fiesta popular, y la verdad que siempre acompaña una localidad que la verdad que se encuentra hermosa, se nota el trabajo y a uno le gusta acompañar, estar con la gente. Cuando hablamos de Cazupá Encanto, hablamos justamente de una infraestructura, de gente que trabaja, y que por ahí no es la gente que aparece, pero a nosotros, a través de nuestra propuesta periodística, nos gusta investigar y saber justamente, y hablamos con uno de los concejales también, que sin duda alguna tiene mucho que ver con esta propuesta que nació el año pasado, y bueno, y año a año va tomando más asidero. Me gusta, es un placer estar contigo, bien lo dijiste vos, esto es un grupo liderado por el alcalde, pero los concejales también continuamente estamos dando una mano para que esto realmente sea un éxito. Y lo viene siendo, lo viene siendo, es la segunda, venimos bien, nos viene acompañando la gente, nos viene acompañando también el tiempo, no sé hasta cuándo, pero bueno, venimos bien, estamos muy contentos. Hablamos recientemente de la gente que por ahí no aparece en cámara, o no aparece en la foto, pero sin duda alguna es la gente que está trabajando para que Cazupá Encanto, en su segunda edición, hoy se pueda estar llevando a cabo. Bueno, hablamos justamente con una de las concejales de Cazupá, para que nos cuente acerca, bueno, de la importancia justamente que tiene esta propuesta en el día de hoy. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que tiene, para nosotros es muy importante, la noche como hoy, así encontrarla, brindarle al pueblo un evento así, y encontrarlo lleno de gente. Está bueno para cuando venimos todos trabajando de hace un tiempo atrás para esto, y que te salga así como está hoy, la verdad que estamos re contentos. Bueno, la gente de Cazupá, como decíamos, hoy es una noche muy especial, porque es el reencuentro también de muchos músicos, y bueno, y para nosotros, que andábamos en diferentes festivales también, es conocer gente que por ahí la conocíamos, pero no como dúo, en este caso, en este caso como es el grupo Escorpio. Bueno, ¿cuánto hace que comenzaron? Hace, fue en la pandemia, y nos paramos un año, o sea que hace dos años, dos años, en noviembre, hace dos años que estamos al Firmin. Una propuesta musical bastante variada, ¿no? Sí, 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 nos encanta lo melódico, pero hacemos lo comercial que es la cumbia, que es lo que gusta más a la gente, ¿no? Y hoy no pudimos demostrarlo enganchado, y todo eso que se hace en baile, que hoy el tiempo es medio tirano en estos festivales, y hay que ir medio al grano, ¿no? Pero, sin duda alguna, esto tiene una importancia muy buena, porque vos lo decías recientemente en el escenario, digo, ¿no? Este reencuentro de músicos y de gente de Cazupá es una fecha muy especial. Sí, es cierto, sí. Aparte, muy bien organizado, la verdad que muy bien organizado, muy lindo el sonido, impecable la gente, y hoy eso, digo, poco menos a mí, y a Alberto nos encanta, nos gusta ser músicos, ¿no? Cazupá, encanto, bueno, hemos compartido el escenario con dos grandes comunicadores, como Carlos, y como Luis Alberto Cacho Caramés, que me está acompañando en este momento. Bueno, Cacho, este reencuentro importante con los cazupenos, en una noche muy especial, ¿no? Sin duda, Darwin, este, bueno, un saludo grande para toda la teleaudiencia, y es así, este, realmente es una linda, linda noche, linda jornada, ya en el final del año, la gente ha venido en gran número, pienso yo, y bueno, disfrutar de un lindo espectáculo, disfrutar de un espectáculo gratis, que no es, no hay un talle menor ese en estos tiempos, este, y bueno, creo que la convocatoria ha sido muy buena, con un festival que seguramente vino para quedarse, me parece a mí, porque ya el año anterior estuvo muy bueno, no pude estar, pero sé que fue espectacular lo que pasó, y este año también, y bueno, yo creo que es un lindo evento anual para continuarlo. Una noche muy especial, ¿no? Un reencuentro de Cacho Pences, sin duda que sí, Darwin, una noche muy especial, bueno, por suerte siempre con el número de primer nivel, ¿verdad? Y con un público que nos acompaña, pese a que se vieron unas nubarrones recién, que yo temí, ¡pah! Digo, si eso todo es agua, nos corre al toque, pero no, la gente está tranquila, disfrutando de un show de primera, Darwin. Algo que empezó como el encuentro de amigos, y bueno, se ha transformado realmente, en un reencuentro de Cacho Pences, prácticamente cerrando el año, ¿no? Y uno le tiene un poco de miedo a las fechas estas siempre, porque la mayoría de las familias están pensando en el lechoncito, el corderito, el pollito, en convocar familias para que lleguen, y bueno, no están 100% a full con la cabeza de un espectáculo de este tipo, pero por suerte, se hace en el hueco, vimos llegar gente con la sillita, permanentemente, mucha gente otra vez, y bueno, creo que este segundo encanto, va a ser pie, para que sigan mucho más, ¿no?